Estas son las recomendaciones que les damos a los compañeros de la estación 5 para que todos pasemos unas felices y seguras fiestas. En esta época les recordamos tener con 15 centímetros abiertas las ventanas para que tengan ventiladas sus habitaciones. Antes de dormir, no se les olvide apagar sus calefactores. Recuerde no utilizar calentones improvisados ni braceros, ya que el humo los puede intoxicar. Revisar tus instalaciones de gas y recuerda no tener ningún cilindro dentro del domicilio. En esta temporada navideña recuerda apagar tu árbol de Navidad y no sobrecargar las tomas eléctricas.